Lo último que hay en dicho, lo traigo yo Y dice así, vaya duro y venga suave, vaya duro y venga suave Esto quiere decir, si tu mujer te pega, no le peles tú también Si tu mujer te regaña, no le vayas a contestar Cuando ella no cocina, hombre ponte el delantal Si tu mujer no te lava, lava y ponte a cocinar Venga duro y venga suave, esto es lo último que hay en dicho en Panamá Venga duro y venga suave, 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 suavecito Venga duro y venga suave, la mujer es la que manda en el hogar Venga duro y venga suave Venga duro y venga suave, no le peles con ese palo Venga duro y venga suave, cuando te enfades, cuando te enfades mi amigo Venga duro y venga suave, vaya duro y venga suave, vaya duro y venga suave Esto es lo último, es lo último que hay en Panamá Venga duro y venga suave Suave, 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 suave